Saludos, bienvenidos a mi canal, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila y antes de comenzar pues quiero agradecer tanto a estudiantes, profesores, personas que visitan el canal profesionales también, por todos sus comentarios y en verdad pues me siento muy contento de que estos recursos puedan ser de mucha ayuda tanto en Puerto Rico como en diferentes países así que muchas gracias, antes de comenzar quiero hacer referencia al autor del cual estaremos hablando el tema de hoy el cual va a ser Slope and Displacement by Integration vamos a estar refiriéndonos al libro Mechanic of Materials de R.C. Hebeler y antes de continuar quiero hacer la referencia también que las diferentes publicaciones de ejemplos que este servidor ha explicado pues han sido referidas a las ediciones de Hebeler tanto en mecánica de materiales, resistencia de materiales como lo concerniente a diferentes áreas como la ingeniería estructural y también la estática así que va siendo referencia debida a los autores o el autor vamos a comenzar entonces con el ejemplo 12.1 así que vamos a comenzar realizando un diagrama del caso que vamos a evaluar donde es una viga en voladizo la cual está conectada a la extrema derecha con una conexión fija y la misma tiene una carga puntual que vamos a llamar P también vamos a definir lo que es el punto A y lo que es el punto B es importante que representemos la curva elástica que sería lo que estamos representando en color verde y debido a la curva elástica y como consecuencia de la carga aplicada va a ocurrir una deformación la cual vamos a llamar la deformación en este caso sería V sub A entonces vamos a delinear una línea tangente a la curva elástica en el punto A y vamos a hacer una línea paralela a la viga en voladizo y esto nos va a dar a Z sub A que sería la rotación de la curva elástica en el punto A vamos también a definir lo que es el eje vertical vamos a representar el eje vertical como V minúscula para diferenciarla de V cortante que la vamos a ver más adelante y el eje de X así que también es importante definir la trayectoria de X que comienza desde A hacia B y que va a ser representativa de un punto cualquiera a lo largo de la trayectoria de la viga en voladizo entre A y B por lo tanto la distancia desde A a B sería entonces le vamos a llamar L a la distancia X vamos a hacer un corte de sección y vamos a representar el diagrama nuevamente la ilustración pero justo hasta donde realizamos el corte de sección vamos a representar la carga P tal como se ilustra también además de la carga P vamos a a representar la distancia X bien una vez representada la carga P y la distancia X debemos entonces representar las cargas internas en este caso el cortante interno que este cortante vamos a representarlo como V y el momento interno como M una vez hemos construido el diagrama que necesitamos para establecer nuestro sistema de ecuación y de ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante tenemos que decir que la sumatoria de los momentos en contra de las manecillas del reloj es igual a cero por lo tanto vamos a comenzar nos quedaría que positivo P por X menos pero en este caso observemos que que el momento va positivo por lo tanto sería más el momento igual a cero ahora despejamos por el momento y cuando despejamos por momento nos quedaría entonces como negativo P por X recordando que el negativo representa el que la dirección que realmente toma toma este momento interno es en dirección opuesta a la que asumimos pero para propósitos de mantener consistencia en el análisis que estamos realizando vamos a permanecer utilizando negativo P por X así que en su libro de texto haciendo referencia como a principio comenzamos en el video vamos a hacer referencia específicamente a la ecuación 12.10 la ecuación 12.10 lo que establece es que cuando tenemos el módulo elasticidad por la inercia la segunda derivada de V de X cuadrado va a ser igual a momento esto lo habíamos visto en clase y como nosotros ya tenemos esta ecuación de segundo orden en ecuaciones diferenciales podemos entonces sustituir el momento que obtuvimos porque está en términos de una función por lo tanto nos quedaría como EI por la segunda derivada de V de X cuadrado igual a negativo P por X una vez nosotros hemos construido la primera parte de esta ecuación diferencial podemos integrar en ambos lados de la expresión por lo tanto que nos queda el módulo de elasticidad que es constante la inercia es constante también pero en la integral de la segunda derivada sería la primera derivada por lo tanto de V de X quedaría representado igual entonces a P es constante negativo P X al cuadrado sobre 2 que sería la integral de X más una constante C debido al procedimiento para la solución de la ecuación diferencial ahora ya en esta etapa nosotros tenemos una primera ecuación luego vamos a la segunda etapa vamos a integrar nuevamente la derivada y que obtenemos vamos a obtener el módulo elasticidad por la inercia V que sería desplazamiento menos PX al cubo sobre 2 multiplicado por 3 más la constante C1 por X más C2 así que nos quedaría el módulo elasticidad por la inercia por V igual a menos PX al cubo sobre 6 más C1 por X más C2 y ya tenemos nuestra segunda ecuación ahora que procede en este caso vamos a determinar ya tenemos la primera ecuación ¿verdad? tenemos la segunda ecuación ¿verdad? y necesitamos determinar la constante C1 y la constante C2 para esto vamos a tener que encontrar otra relación matemática y decimos dv de X sería igual a 0 y ¿cuándo? cuando cuando el valor de X es igual a L vamos a observar en el diagrama un momento el que en en B no hay desplazamiento por lo tanto a la distancia L no ocurre desplazamiento por lo cual se evidencia que dv de X es igual a 0 con esto sustituimos y nos quedaría que el módulo de elasticidad por la inercia sería multiplicada por 0 igual entonces a negativo p como X es igual a L sustituimos y nos queda L al cuadrado sobre 2 más entonces C sub 1 todos los términos se eliminan de EI y nos quedaría 0 igual a negativo p L al cuadrado sobre 2 más C sub 1 ahora bien ya con esto podemos despejar por C sub 1 y obtener la descripción matemática de lo que corresponde a la variable C sub 1 que nos quedaría como PL al cuadrado sobre 2 bien ahora que sería lo próximo vamos a ir a la segunda ecuación que desarrollamos y vamos a buscar C sub 2 como tenemos C sub 1 lo sustituimos en la ecuación 2 para poder entonces despejar por C sub 2 por lo tanto tenemos EI multiplicado por V pero aquí vamos a necesitar otra expresión V es igual a 0 cuando nuevamente cuando X es igual a L vamos al gráfico un momento para explicar esto brevemente de igual manera en B no hay desplazamiento y la distancia de X cuando llega a B es L por lo tanto V es igual a 0 cuando X es L por lo tanto tengo que se multiplica por 0 me quedaría negativo P X al cubo que sería L sustituyendo la X dividido entre 6 más C sub 1 que sería PL al cuadrado sobre 2 multiplicado todo no olvidemos que la variable es C sub 1 multiplicada por X que a su vez es L más la variable que nos interesa en este caso que sería C sub 2 bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar por C sub 2 pero antes tenemos que reescribir la expresión debidamente para evitar que el proceso matemático nos acarrea algún error así que estamos expresando como podemos ver aquí ¿verdad? todos los parámetros que necesitamos los diferentes valores y vamos a despejar por C sub 2 que nos quedaría negativo PL al cubo sobre 2 no sobre 3 en este caso sobre 3 observemos y ese ese C sub 2 que sería negativo PL al cubo sobre 3 entonces sería la otra variable que nos hacía falta para poder sustituir en la ecuación 1 y la ecuación 2 una vez ya nosotros tenemos las diferentes variables de C sub 1 y C sub 2 vamos a sustituir en la ecuación número 1 y nos quedaría EI de V de X igual a negativo PX al cuadrado sobre 2 más C sub 1 pero C sub 1 ya nosotros sabemos cuánto es C sub 1 que sería que en este caso el valor de el valor que habíamos obtenido para el caso de C sub 1 así que lo que vamos a hacer es sustituir por lo que nos quedaría P L al cubo sobre 2 sobre 2 P L al cuadrado sobre 2 corregimos P L al cuadrado sobre 2 y tenemos que nuevamente de V de X en este caso vamos a decir que es igual a Z y la pregunta es bueno y por qué por qué de V de X es igual a Z bueno si vemos aquí en el diagrama vamos a observar en el diagrama miren hacemos una tangente a la curva elástica observen que interesante y trazamos una línea paralela a la viga en voladizo que nos queda un triángulo rectángulo por lo tanto vamos a decir que la la representación horizontal de un diferencial sería de X y el diferencial vertical sería de V por lo tanto la rotación seguiría siendo Z así que decimos que la tangente sería la tangente de Z sería opuesto de V dividido entre de X opuesto sobre adyacente eso sería tangente así que aproximadamente como estamos trabajando con diferenciales podemos decir que Z Z entonces es igual a V de X esto es debido a que los desplazan las rotaciones son bien pequeñas porque estamos trabajando de manera diferencial y podemos entonces hacer este esta expresión matemática así que con esto aclarado pues vamos a sustituir y ya entonces podemos decir ah bueno pues el módulo de elasticidad que es constante multiplicado por la inercia que también es constante ahora se multiplicaría por Z que son las rotaciones menos PX al cuadrado sobre 2 más PL al cuadrado sobre 2 sustituyendo y básicamente y básicamente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar por Z observen que entonces Z quedaría como negativo PX al cuadrado sobre 2 EI así que así que también tenemos que quedaría como PL al cuadrado dividido entre 2 EI bueno y ahora pues lo que faltaría para completar esta expresión en términos de Z que serían las rotaciones en la curva elástica pues sería sacar los factores comunes por lo tanto tenemos AP que sale como factor común también el módulo elasticidad la inercia no olvidemos el 2 el 2 también sale como factor común y ya pues podemos dejar dentro de un paréntesis el L al cuadrado y negativo X al cuadrado finalmente que obtenemos tenemos ya la función que describe la rotación en todos los puntos a lo largo de la trayectoria de A a B porque están referidos a X y en cada uno de esos puntos de la curva elástica podemos trazar una tangente y con esta ecuación que hemos desarrollado encontrar cual es la rotación que ocurre en la curva ahora de igual manera para las deformaciones deflexiones nos quedaría utilizar la ecuación 2 así que vamos a sustituir en la ecuación 2 como estamos haciendo aquí los valores de C sub 1 que nos quedaría que nos quedaría entonces toda esta expresión que hemos escrito más P L al cuadrado sobre 2 ahora ese es el coeficiente el coeficiente C sub 1 multiplicado por X observen que ahora nos sustituimos L P porque estamos construyendo la ecuación de la curva elástica para deformaciones así que nos faltaría sustituir C sub 2 y C sub 2 observen es negativo por lo tanto tenemos que tener cuidado con el signo así que en este caso vamos a quitar el positivo negativo porque es negativo negativo P L al cubo dividido entre en este caso dividido entre 3 bien ahora lo que vamos a simplificar todo esto toda esta expresión y lo que queremos encontrar es la función de desplazamiento de la curva o sea la curva elástica en términos de desplazamiento así que tenemos que nos quedaría de la siguiente manera tal como estamos ilustrando aquí negativo PX al cubo sobre 6 EI más P L al cuadrado por X dividido entre 2 EI menos P L L al cubo dividido entre 3 E I así que ya tenemos todo lo que necesitamos simplemente lo que tenemos es que simplifica la expresión y nos quedaría pues como P como factor común dividido dividido entre 6 EI dividido EI vamos a abrir paréntesis y vamos a representar entonces negativo X al cubo tal como vemos tenemos aquí más 3 porque 3 se me convertiría a un medio en este caso L al cuadrado por X menos 2 para que se convierta a un tercio por L al cubo y finalmente ya tenemos la ecuación de la curva elástica para que para las deformaciones esta fórmula es muy útil porque con esta fórmula podemos encontrar las deformaciones a lo largo de la curva elástica o en otras palabras la ecuación de la curva elástica tenemos tanto la ecuación de la curva elástica como la ecuación de las rotaciones a lo largo de la curva elástica así que nosotros ahora podemos con esta fórmula encontrar los casos críticos o los casos máximos cuando ocurren cuando X es igual a cero observen que cuando X es igual a cero como vimos en el ejemplo X sería en el punto A por lo tanto nos quedaría que que si sustituimos sería Z máximo ocurriría cuando X es igual a cero por lo tanto quedaría como PL al cuadrado dividido entre 2 E y y y esta fórmula es bien útil porque nos permite nosotros determinar cuál es el caso de rotación máxima de igual manera en el caso de desplazamientos como una viga emboladizo a la distancia de X igual a cero pasa lo mismo ocurre el desplazamiento máximo por lo tanto se me van a eliminar estos dos términos y me quedaría de la siguiente manera V máximo en este caso sería igual a que a P observemos que sería L al cubo dividido entre 3 E I y por supuesto no podemos olvidar muy importante el el signo observemos que el en este caso V máximo sería en VA pero no olvidemos el signo que opera en la dirección negativa así que no podemos olvidar el signo porque podríamos estar interpretando que la deformación va hacia arriba cuando no es cierto así que importante tener cuidado con los signos pues como podemos ver aquí vemos que V sub A sería la deformación máxima en dirección negativa así que ya está representado y en el caso de la rotación pues ocurriría lo mismo sería entonces el caso crítico en Z sub A bueno y hasta aquí pues hemos concluido el procedimiento utilizando el método de doble integración en este caso de la viga en coladizo con carga puntual espero que haya sido de mucha ayuda y será entonces pues hasta la próxima ocasión muchas gracias por su visita